Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo La personería, bomberos, Secretaría de Salud y todo lo que concierne a visitar los CDA es competencia de todos ellos Centros de Bienestar del Adulto Mayor Eso pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social y Político del municipio de Pereira Bueno, se dan unos conceptos, unos positivos y otros no muy positivos Hay unos que cumplen CDAs, hay otros que no cumplen Pero en el fondo es imposible o casi que imposible que todos cumplan con los requerimientos Pero lo extraño del caso es que Canal B a lo Tiro al Blanco se dio cuenta Que hay unos centros de atención del adulto mayor que no cumplen Y que presuntamente están decretando unos temas muy pero muy interesantes Palabras más palabras menos Hay unos que los van a cerrar Pero dice por ahí ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de Tienda? El Gato de Tienda Que la Alcaldía de Pereira Se unieron la jurídica de la Alcaldía No sé quién, hay tantos abogados Y la jurídica de la Secretaría de Salud Y le van a echar la culpa ¿A quién? Y van a cerrar como mínimo dos centros de atención ¿Y los abuelitos para dónde se van? Me imagino que los tirarán en una esquina En la esquina de la Contraloría En la esquina de la Personería En la esquina del vecino Lo cierto y claro está ¿Será que los dejan botados? ¿Dónde está la sensibilidad de la Administración del Papagayo? Ahí les dejo esa perla Van a cerrar dos centros como mínimo Y los van a dejar al libre albedrío Segundo Dardo El amor regresará a Pereira 23 de septiembre Nicolás Vanegas de nuevo la saca del estadio Seis países Seis artistas internacionales Seis voces que enamoran Y enamorarán el corazón de los pereiranos Juan Bao Los iracundos de Uruguay Rudy Márquez Jerónimo Joan Sebastián Del Yo Me Llamo Y por supuesto Janet de Inglaterra Usted no se lo puede perder El tema de los suicidios ¿Es problema de quién? ¿Del Estado? No Es problema de quien lo haga Pero el Estado tiene que ver mucho ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde están las campañas? ¿De la Secretaría de Salud Departamental? ¿Del Hospital Mental de Risaralda? ¿Dónde está la campaña de la Secretaría de Salud del municipio de Pereira? ¿Dónde están las campañas del Hospital San Jorge? Si es que compete No, ahí están los órdenes Pero sí de la S Salud Pereira Sería bueno Que cualquiera de todos ellos La Secretaría de Salud Departamental La Municipal ¿Qué nos sirve para lo que? Bueno, ella sabe El del mental Y el de la S salgan a decir cualquier cosa Pero ojo ¿Y las EPS qué? Las EPS también A través de las IPS Deben de tener una responsabilidad Porque tanto suicidio Pues sí, no es culpa de ellos Pero si hay prevención Las cosas se pueden mejorar Prevención Hay que mirar bien la ley 100 Porque la verdad Las EPS y las IPS No prestan ningún tipo de servicio Podemos evitar tantos suicidios Las EPS Tercer dardo ¿A qué le apunta Diego Patiño Amariles Con la lista cerrada Aún no se ha definido Siguen hablando Siguen dialogando Mientras Patiño dialoga Reinales sigue trabajando Y haciendo su oficio Tal cual como siempre lo ha hecho Juan Carlos Reinales Visitando Todas las comunidades Del departamento de Risaralda La Virginia Belén Apía Marsella Santa Rosa Y por supuesto El sector rural De la Perla del Otún Y por ende El sector urbano Reinales No baja la guardia Vamos a ver Si esto sigue así En el Centro Democrático También todos están trabajando Empecemos Hay nombres Hay nombres Reiteramos El de Rafael Lucas Sandoval Médico Profesional Especialista En salud Pública Especialista En alta Gerencia Esto es renovación Hay otros nombres En el Centro Democrático Fede Hermanosa Otros nombres Como Fernando Fortís Que no lo conoce Sino el que le dijo Vaya Iván Naranjo Es concejal del municipio De Pereira Y Gabriel Jaime Vallejo ¿Qué otros nombres hay? Hay otros nombres Pero la verdad Cada día va creciendo más El de Rafael Lucas Sandoval Que lo propuso Pacho Castro Que este viernes Lo vamos a tener En tiro el blanco Para que hable De unos temas Específicos Y de por qué Pensó en Rafael Lucas Sandoval Vamos a ver El Centro Democrático Trata de estructurar La lista De los cuatro Cuarto dardo En una institución Educativa En San Joaquín Ustedes Van a observar Unas imágenes Sol y al agua En el cuarto De San Alejo Pudriéndose En escritorios Pupitres Capital De los pereiranos Abandonado ¿Qué podrá decir El rector De la institución Educativa? ¿Qué podrá decir Mentiras Pinocho Secretario de Educación Daniel Perdomo? ¿Qué podrá decir El alcalde De los pereiranos Sobre este desperdicio Que están observando? Por Dios Y en zona rural Hay niños Que no tienen Donde sentarse Qué bueno Que la personera Municipal Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda Mire este tema Y vaya y pregunte ¿Por qué están En completo abandono Pudriéndose Y dañándose En escritorios Y mesas En una institución Educativa? Hola que tal amigos De COFAT Soy Carlos El Mono Sánchez Y ustedes y yo Tenemos una cita Este 4 de agosto En el Teatro Santiago Londoño Todos Nos vemos El 4 de agosto En Pereira Toda la familia Niños de 8 A 99 añitos En compañía De un adulto Irresponsable Porque somos Colombianos Y que 4 de agosto Pereira Teatro Santiago Londoño Con COFAT Quinto dardo Vamos a empezar Una sección De los candidatos Tanto a cámara Como a senado Y vamos a empezar Con hojas de vida De cualquiera Quien quiera enviar La hoja de vida A canalvealo Arroba gmail.com Y quiera mostrarla Y ponerla Consideración De los rizeraldenses Aquí estará Canalvealo Arroba gmail.com O a nuestro Whatsapp 312 250 7555 Por no van a llamar A amenazarme Como lo están haciendo Todos estos días No que yo a eso No le como cuento Perro que ladra No muerde Entonces Hojas de vida De todos los Precandidatos A cámara Y senado Del departamento De Rizeralda Aquí no hay odios Aquí no miramos Las cosas con el corazón Sino con la razón Hojas de vida Por ejemplo La de Giovanni Londoño Diputado del departamento De Rizeralda En la actualidad Por el partido Mira Tiene opción De ser candidato Ya sea A Cámara de Representantes Por su partido O al senado O al senado De la república La hoja de vida Dice que es calificada Un gran profesional Una gran persona Que hoy Está En el G5 De la asamblea De Rizeralda Hace oposición Cuenta con la realidad Del departamento Y le dice A los rizeraldenses Lo que está realizando Muy bueno Por lo de Giovanni Londoño Que está haciendo Un buen control político En la asamblea De Rizeralda Así pertenezca Un grupo Podría pertenecer Al de acá Hoy está En el G5 De la asamblea De Rizeralda En el blanco El Perira Ganó a domicilio Goleó 4 por 0 En el estadio Pascual Guerrero La ciudad de Cali Segunda jornada Del torneo De segunda división Del fútbol colombiano Había empatado En condición de local Jugando feo Jugando horrible Pero por lo menos No había perdido Con paz de espera Para los hinchas Del deportivo Perira Con paz de espera Den para este tema Deportivo Perira Va a ascender No sabemos Estos quieren No sabemos Cuando lo van a repatar Vamos a ver Yo creo que no se pase Diciembre Porque Perira No puede seguir más En la En el blanco La victoria Del cuadro Matecaña Por fuera Del blanco El alcalde Del municipio De Marsella Germán Darío Gómez No sabe Donde poner El huevito Mi mamá No me lo va a creer De administración pública Pocón Pocón De gerencia Mucho menos Qué bueno sería Que los rizaraldenses Empiecen a concientizarse Con una buena dosis Una buena dosis De líderes políticos Que conozcan Las necesidades del pueblo Con una buena inyección De líderes Que vengan A aportarle Al departamento Y esa inyección Y esa dosis De gente distinta Única Exclusivamente Lo puede hacer el pueblo Ni los partidos políticos Que hoy están en decadencia Por fuera del blanco Esos personajes Que no se preparan Claro que es un médico Pero de nada le ha servido Porque la medicina Para cambiar A Marsella No ha llegado Por fuera del blanco Germán Darío Gómez Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán